Buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro de problemas del mundo. Vamos a continuar, por favor. Cuénteme qué tema estuvimos tratando. ¿Me ayudan, por favor? ¿Me ayuda a recordar qué tema estábamos tratando el día de ayer? Ayúdame, Andrés. Yo no estaba ayer, profesor. Marcelo. Los principios económicos y las comunidades. Ya, principios económicos y las comunidades. ¿Qué dijimos, por favor? ¿Me ayudan? Me ayuda estudiante Sivan B. Ángel. ¿Me ayudas, por favor? ¿Qué hablamos de este tema? ¿Qué hablamos de los principios económicos y las comunidades? ¿Me ayudas, por favor? Sí, creo que era eso del acceso del agua, Alicia. No. Ayúdame, Daniela Jiménez. En las últimas décadas se han empleado y desarrollado las relaciones de intercambio mercantil. Esto ha traído beneficios, también ha generado pobreza, exclusión social y desempleo, explotación, crisis ambientales en amplios sectores poblacionales del planeta. También vimos de Carl Polanchi y los principios de integración de la economía. La economía tradicional concibe a los seres humanos como individuos totalmente autónomos que buscan su propio interés. Esta idea de la naturaleza humana, a su vez, constituye la base del concepto del homo o economicus, según el cual los seres humanos son sujetos que actúan racionalmente para obtener la mayor utilidad. Bueno, me gustaría que me diga lo que comprendió, no que me, por favor, para la próxima, no que me lea todas las diapositivas, sino en resumen lo que usted comprendió. Usted ya debía haber adelantado su información en un organizador o en lo que vaya a trabajar, los principios económicos y la economía. Nos habíamos quedado en los cuatro principios de integración de la economía, según Carl Polanchi. Él habla de cuatro principios, que es la redistribución, el intercambio, la reciprocidad, la subsistencia. ¿Qué dice la redistribución, Carl Polanchi, relacionado a la economía? Él es un economista, ¿sí? ¿Qué dice? Que la redistribución es un principio vinculado a un patrón institucional de un centro, autoridad política. ¿Sí? Tiene este principio de integración, tiene un patrón institucional, que es el centro de una autoridad política. ¿Cuál es su... Que, bueno, que representa a la colectividad. ¿Ya? Aquí se concentran los recursos para redistribuirlos. ¿Sí? En estas sociedades modernas, el rol de concentración de bienes y servicios para su posterior redistribución es generalmente desempeñado por el Estado. Ya, o sea, la principal institución es el Estado. ¿Y qué objetivo tiene? Redistribuir y fomentar el bienestar y la cohesión social. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante en esta redistribución? Que tiene un patrón institucional, tiene una institución principal, que es el Estado. El patrón es el centro de autoridad. ¿Y cuál es el objetivo? La redistribución, fomentar el bienestar y la cohesión social. ¿Sí? Entonces, la redistribución, este principio lo manifiesta de esta manera el economista Carl Polanyi. ¿Ya? Para poder concentrarse en un lugar, los recursos y poder redistribuirlos. ¿Sí? Ya pueden ser los bienes, servicios, productos. ¿Sí? Que está desempeñados por el Estado. Siguiente. El intercambio. ¿Sí? El intercambio. ¿Cuál es el patrón institucional en el intercambio? De este principio es la compra y la venta. ¿Ya? Y que entre en competencia todo producto al entrar al mercado es una competencia. ¿Ya? Estos sujetos participan en la esfera del intercambio bajo una racionalidad orientada a la búsqueda de excelencia. ¿Ya? Obvio. Dentro de la competencia nosotros debemos ser mejores, excelentes. Porque en lo que es emprendimiento siempre hay competencia. ¿Ya? ¿Cuál es la principal institución aquí en el intercambio? Aquí la principal institución es el mercado. ¿Sí? Porque la compra y la venta se lo hace en un mercado. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de este intercambio ya es obtener un excedente que pueda traducirse en tres modalidades. Con fines de lucro, con limitados o sin fines de lucro. Según lo dice Wanderley en el 2015. ¿Ya? De esto trata el intercambio. La reciprocidad. La reciprocidad tiene lugar entre iguales. Ya sabemos qué significa reciprocidad. ¿Sí? Tiene lugar entre iguales. ¿Ya? Entre iguales. El principio que requiere de situaciones que posibilitan patrones institucionales. ¿Cuál es el patrón institucional de la reciprocidad? Es la simetría y la horizontalidad. ¿Ya? Tales como las redes y las asociaciones también. ¿Sí? Es la principal institución. Las redes y las asociaciones. ¿Cuál es el objetivo de este comportamiento? De esta reciprocidad. Es los beneficios mutuos entre los participantes. ¿Cómo se benefician? La reciprocidad. Yo te doy algo a cambio de algo. Entonces, se benefician mutuamente. ¿Ya? Y la subsistencia. ¿Qué dice? La subsistencia, según Polanyi, dice que tome en cuenta este principio. Es importante, ¿ya? Para la administración doméstica. El patrón institucional de la subsistencia es la producción y la circulación. ¿Sí? Estamos. De bienes que se rigen a la lógica de la producción de vida. ¿Cuál es la principal institución? El hogar. ¿Cuál es el objetivo de esta subsistencia? El sostenimiento del núcleo familiar. ¿Sí? Entonces, estos son los objetivos de sostener el núcleo familiar. Sostenimiento. Hemos conversado de estos cuatro principios que manifiesta el economista Carl Polanyi dentro de lo que es los principios económicos y las comunidades. Y en cada principio se ha manifestado el patrón institucional, la principal institución y qué objetivo de comportamiento persigue cada principio. ¿Ya? Hasta ahí estamos, esta parte. A continuación, nos toca hablar sobre la reciprocidad y la economía en el caso de Florida, Bolivia. ¿Sí? Entonces, espérenme un ratito acá. Vamos a compartir estas diapositivas. Los principios económicos y las comunidades. La reciprocidad y la comunidad en caso de Florida, Bolivia. En esta provincia de Florida, se caracteriza principalmente por la producción agrícola y porque le favorece el clima. Y también por la ganadería. Bueno, esto lo practican en menor escala, ¿no? Pero bueno, es una actividad que ellos tienen todavía. Pero lo fundamental es la producción agrícola, ¿ya? En esta provincia boliviana de Florida, las comunidades incorporan este principio de intercambio. Ellos toman y analizan los principios de Carpolangi, ¿sí? Entonces, ellos incorporan el principio de intercambio, ¿ya? En una buena parte de sus actividades económicas. Ellos practican este principio, ¿estamos? Hay que observar también la difusión de los intercambios económicos, ¿sí? Esto no quiere decir que va a desaparecer el principio de la reciprocidad. Dentro de cada comunidad, en esta provincia boliviana de Florida, practican los dos principios que manifiesta CARP. El del intercambio y la reciprocidad. Son muy importantes, ¿sí? Ya que en esta provincia lo fundamental es la producción agrícola, ¿ya? Y también la actividad forestal en determinadas zonas, ¿sí? Helios pueden realizar el intercambio y la reciprocidad. Tomando en cuenta sus patrones institucionales, la principal institución y qué objetivo de comportamiento persiguen, ¿ya? El caso este de Florida, conviene, aquí es importante hacer una aclaración sobre el vínculo entre las comunidades y los principios de integración, ¿ya? Que el principio de reciprocidad es muy importante, es muy elemental, ocupa un lugar central en este espacio de las comunidades, ¿ya? Esto no quiere decir que quede de lado el principio del intercambio o quede fuera de este funcionamiento comunitario. En esta provincia de Florida se desarrolla también lo agropecuario, los pastizales, ¿sí? Que son muy importantes en esta provincia para poder practicar los dos principios, intercambio y reciprocidad. Ya también ellos cultivan el maíz, tomate, pimiento, lechuga, fréjol, poroto, tabaco, todos estos productos, ¿sí? Que sirve para poder intercambiar y ser recíprocos. Estamos para ayudar en la economía de estas comunidades en Florida, Bolivia, ¿ya? La reciprocidad e intercambio en los Zara y en el trabajo, ¿sí? Acá también más enfoca, se enfoca en estos dos principios económicos. En el año del 2003 al 2010, las municipalidades de Florida establecen un acuerdo recíproco, ¿ya? Por el agua. Entonces, el Ara significa acuerdo recíproco por el agua. Se enfocan en este acceso al agua, ¿sí? Que es un líquido vital muy importante y ellos necesitan porque son los principales productores agrícolas. Este sistema fue impulsado por una fundación natura, esto de Lara, en Bolivia. ¿Para qué? Para proteger los acuíferos, ¿ya? Esto les motivó a los comuneros que participen en este acuerdo que es de Lara y favorezcan la cohesión de las comunidades y también el reconocimiento por parte de los actores del agua, los que estaban a cargo de manejar, de darles el acceso a este líquido vital, ¿sí? Este principio de intercambio ejerce presión en la agricultura y está basado en la reciprocidad, como por ejemplo, demostrando por medio de mingas, ¿sí? Recíprocos, podían trabajar, hacer mingas para, en beneficio de sus sembríos agrícolas y de todos los productos que esta provincia de Florida sembraba y cosechaba, ¿ya? Este principio de intercambio se incorpora vinculado, relacionado con la reciprocidad, ¿ya? No solamente buscando fines de lucro, sino también cuidando y protegiendo la tierra para largo plazo, porque ellos viven de esta producción agrícola. Entonces, acá, en la reciprocidad de intercambio, hemos hablado de un acuerdo de Lara, que ha ayudado, es una fundación natura en Bolivia, que ayuda a, es un sistema que impulsa y ayuda a una fundación, ¿sí? Para proteger los acuíferos que necesitan el agua, ¿listo? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda al respecto? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿No? Esto es lo más importante que les puedo manifestar relacionado a lo que es los principios económicos y la comunidad, ¿sí? No se olvide que existen los principios de integración y la reciprocidad en el caso de Florida-Bolivia, en la cual se habla de los dos principios más importantes que manifiesta Carpolangi, la reciprocidad e intercambio y lo que las municipalidades de Florida establecen un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo recíproco por el agua, es muy importante para sus cultivos, ¿sí? Y la reciprocidad para poder trabajar en conjunto todos estos integrantes de esta comunidad por medio de Mingas. Y también están interesados y se preocupan no solo de lo económico, sino de cuidar sus tierras a largo plazo, porque la producción principal de esta provincia boliviana, Florida, es la agricultura. Y necesitan que esa tierra esté fértil, bien cuidada, para seguir sembrando, produciendo. ¿Estamos claros, estudiantes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, listo. Estudiantes, voy a darles a continuación lo que me están solicitando también, lo que me venían solicitando de problemas del mundo, los contenidos. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes? ¿No? Gracias por estar en mi clase.